¡Jú, jú, jú, jú! ¡Vamos! Cómo me gusta esto, por favor. Quiero hacer un especial de esto solo, este juego. ¡Ah! ¡Ay, dos a dos! Y se rompió el dedo. ¡Ay, sí! ¡Ay, con qué fue! Y podía pasar esto. ¿Pero qué pasó? ¡Ay, brava, Rosa, que eres pobre! ¡Ah! ¡Dos a dos! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Dos a dos, dos a dos! ¡Ay, mi amor! ¡Ah! ¿Qué fue, qué fue? ¡Hielito, hielito, hielito! ¡Ay, me lo dobló! ¡Dedo con dedo, dedo con dedo! Sí, 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 me lo dobló. ¿Vos también te agarraste? Sí, pero... ¡Chicos! ¡Pero! ¡Lo tengo todo quebrado! ¡Qué peligroso! ¡Vamos, Hernán! Tenés mucha posibilidad de disfrutar. ¡Ay, qué chido! No puedo usar a la derecha. No lo puedo usar. ¡Ah! No puedo mover el hielito. Una cosita de hielo, vayan a buscar. ¡Vamos! Bueno, van dos a dos. Nicolás ya está periado, así que... Corres con ventaja, Hernán. Sorry, cortá, pues. Se me dejó la presión de verdad. O sea, no... ¡Ay, a ver! ¡Ay, mi amor! Te duele en serio, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Te duele en serio. A la, por la, por la, por la. ¿Lo llevamos al médico? A la, por la, por la. Bueno, vení, vení. Levantate despacito. Despacito. No pasa nada, hay un golpe. Vení, vamos al médico. Así te ven tranquilos todos. Vayan ahí a la... Puede pasar, es un accidente. Puede pasar, es un juego de contacto físico. Vamos a la salita. ¿Verdad? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video.